En este vídeo os voy a explicar cómo empezar una marca de ropa con 500 euros. Lo primero que os voy a decir es que no recomiendo empezar una marca de ropa con 500 euros, pero se puede hacer. Luego en la conclusión os voy a contar el por qué. Solo lo recomiendo para gente que realmente no se puede permitir gastar más dinero o gente que simplemente está empezando y quiere aprender un poco sobre los diferentes pasos o quiere hacer un test del producto que quiere vender. Lo primero de todo es saber qué tipo de producto queréis vender. Esto lo hemos explicado en anteriores vídeos, así que voy a suponer que ya lo tenéis claro. Una vez sabemos qué producto queremos vender y a quién le queremos vender este producto, toca pedir muestras a los proveedores. Aquí tenemos dos opciones. La primera sería pedir muestras a un proveedor o la otra sería pedir muestras de blanks. Soy firme creyente de que antes de vender un producto es necesario verlo y saber lo que estás vendiendo. Sé que hay más opciones como es el print on demand o el dropshipping, pero realmente no recomiendo estos modelos ya que a largo plazo no funcionan. Así que la primera opción sería pedir las muestras a un proveedor. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que una muestra va a ser el triple de cara de un producto normal. Es decir, si un proveedor te dice que una camiseta te va a costar unos 10 euros, normalmente la muestra te va a costar unos 20-30 euros. Entonces suponemos que pedís las muestras que os cuestan entre 30 y 50 euros, dependiendo del tipo de producto y el número de productos que pedís de vuestras, y ahí le tienes que sumar el envío. Esto es algo muy necesario de hacer, ya que te llegará a casa una muestra, es decir, el producto exactamente como lo quieres vender, y podrás tocarlo y podrás ver qué tipo de producto vas a vender. Entonces, una vez te lleguen las muestras y si el producto te gusta, ya puedes gastarte todo el presupuesto que te queda en comprar todo el producto. La otra opción que comentábamos es pedir blancs, que básicamente son básicos sin estampar, es decir, camisetas del color que tú quieras, pero sin ningún tipo de estampación, camisetas que ya están creadas. Lo bueno de los blancs es que si sabes dónde buscar, puedes encontrar proveedores de blancs que estén cerca de ti, y que te lleguen a tu casa en dos o tres días. Entonces, todo el proceso es mucho más corto. Luego necesitarás buscar un sitio donde estampen la ropa cerca de tu casa, y de esta manera ya tendrás el mismo resultado, y el precio será muy similar o incluso más barato. Si no sabes qué proveedor usar, pues puedes entrar en mi Discord, que si entras tienes un servicio gratuito, que es el que buscamos un proveedor personalizado para ti. Te pedimos el lugar donde estás en ese momento, y el presupuesto que tienes. Y dependiendo de ciertas preguntas que te vamos a hacer, pues vamos a encontrar un proveedor ideal solo para ti. Tienes el link para entrar en el Discord en la descripción de este link. Entonces, ya tienes el producto, ya has pedido a un proveedor o bien has pedido a Blamps, entonces tú dirás, oye, necesito una página web para poder vender. Yo te recomiendo que utilicéis Shopify. Actualmente tiene una oferta muy buena, que es mensualmente solo te cuesta un euro, es decir, nada, y os dejo el link de esta oferta en la descripción. Creo que la oferta dura unos tres meses, entonces estarás tres meses sin pagar nada de tu página web. Crear una web como Shopify es muy fácil. Hay miles y miles de tutoriales online, en YouTube, donde puedes aprender a crear una web desde cero. Igualmente, en mi Discord os enseño crear una web totalmente desde cero, sin tener conocimiento de programación ni nada, especialmente enfocada en vender ropa. Ahora que ya tienes tu página web creada y ya tienes tu producto, toca darlo a conocer. Y para ello vamos a usar las redes sociales. Principalmente esta estrategia, con tan poco presupuesto, se basa en crear vídeos virales para que todo su producto se venda. Entonces tú dirás, hoy es muy difícil crear vídeos virales, pero realmente si sabes dónde buscar y cómo crearlos, es mucho más fácil de lo que tú piensas. Así que lo que vas a hacer es crearte una página de TikTok y vas a empezar a subir vídeos de tu marca ahí. Yo te recomiendo que subas unos 3 a 4 vídeos diarios durante unos 2-3 meses. De esta manera habrá muchísimas más posibilidades de viralizar un vídeo. Si no sabes qué tipo de contenido subir, yo tengo una estrategia que me funcionó súper bien. Básicamente tienes que ir al buscador de TikTok, buscar clothing brand, marca de ropa o algo por el estilo y filtrar por el número de me gustas. De esta manera vas a poder ver los vídeos que mejor han funcionado en la plataforma. Entonces inspírate de estos vídeos y crea vídeos similares para tu marca. Es muy importante que cuando llegues a los 1.000 seguidores en TikTok, pongas el link de tu web directamente para que la gente pueda entrar y pueda comprar el producto. Algo súper importante cuando se termine tu producto es descargarte una aplicación que se llama Notify Me When Available, que básicamente la gente puede poner sus datos y será notificado cuando vuelvas a tener stock. De esta manera te vas haciendo una lista de clientes que están interesados en tu producto. Por otro lado, otra de las cosas que puedes hacer es crear un pre-order, que básicamente pones el producto a la venta, dejas que todos los clientes te compren y luego cuando recibes el dinero empiezas a producir. Evidentemente esto es algo que tienes que comentar a tus clientes, ya que se van a tener que esperar aproximadamente un mes, incluso dos meses. Esta estrategia tiene bastante riesgo y necesita realmente un proveedor muy fiable para que si te dice que tiene el producto en X fecha lo tenga en esta fecha, ya que si se pasa una o dos semanas vas a tener muchísimos problemas. Por eso os digo, tener un buen proveedor es fundamental y si estáis interesados en encontrar un buen proveedor ya sabéis que podéis entrar en mi Discord. Otra de las estrategias que os recomiendo es utilizar los vídeos que más os han funcionado en TikTok de manera orgánica, es decir, los vídeos que se os han viralizado, pues usar esos vídeos y ponerlos como anuncio, es decir, utilizar ese creativo, ese contenido que te ha funcionado y ponerlo en un anuncio. De esta manera sabrás que a la gente y a la plataforma le gusta este vídeo y por lo tanto el CPM, es decir, el coste por cada mil impresiones, va a ser muchísimo más bajo, ya que realmente a la plataforma de anuncios, tanto TikTok como Facebook, como YouTube, como Google, le interesa que tus anuncios sean lo más orgánico posible. Y si ya sabes que te ha funcionado de manera orgánica ese vídeo, pues por qué no coger este vídeo y ponerlo en anuncios. Con el mismo presupuesto vas a conseguir muchísimas más ventas. Personalmente, antes de empezar una marca de ropa, esperaría a tener más dinero, ya que 500 euros creo que se queda muy corto. Y os pongo un ejemplo. Imagínate que alguien empieza una marca con 2.000 euros y tú empiezas con 500 euros. Esa persona con 2.000 euros va a empezar a vender de manera regular a los dos meses de media. En cambio, tú con 500 euros, pues vas a tardar unos seis meses más o menos. Entonces, creo que es mejor pues trabajar, ahorrar dinero durante dos, tres meses y luego empezar tu marca de ropa. El e-commerce es un negocio que requiere inversión ya que se te acaba el stock y necesitas reinvertir ese dinero en comprar más stock. Por lo tanto, alguien que empiece con 2.000 tendrá muchísimas más facilidades que alguien que empieza con 500. Tengo muchísimas más estrategias para vilanizar vídeos en TikTok, aunque si las contara por aquí estaríamos muchísimo más tiempo así que os las dejo en mi canal de Discord. Esto es todo. Si quieres un vídeo más específico ponlo en comentarios que yo lo vea y probablemente lo haga en los próximos días. Espero que os haya gustado y os vemos. ¡Chao!